¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, yo ya estoy en la feria, como ya saben, en Los Olivos los estoy esperando en la feria de mía, así que tienen que venir porque hay marcas lindísimas. Pero quería contarles, como sabrán muchos de ustedes, yo ahora estoy trabajando mucho en ferias, entonces tengo que venir con Larita y necesitaba algo súper práctico para que ella esté cómoda, para acompañarme todos los días a la noche, a veces bastantes días. Encontré el aparato perfecto, perfecto, ¿no se imagina? Como ven, estoy súper contenta porque la tenía en la sillita, sin embargo, ahora puede descansar tranquila como si estuviera en su cuneo. Miren, tiene un colchoncito abajo, tiene para ver sus dibujitos cuando está despierta. Lo mejor de todo es que es súper práctico porque a la hora de cerrarlo, lo cierra, se convierte como en una maletita, así que lo pueden llevar a la playa, al parque, con sus otros sitios. Y lo mejor de todo es que están en promoción, así que aprovechen, aprovechen. Les voy a poner la promoción para que vean cuál es el precio real y cuánto lo están dejando ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!